¡Aplausos! ¡Aplausos! Medias mi corazón Yo va a tocar mi voz, a mi equipo, con mi voz y a mi voz Yo va a tocar mi voz, a mi voz y a mi voz Y que tu vas a buscar, mejor te apagas Porque mientras estás papada del Señor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!